Hoy tuvimos un pequeño problema aquí y yo tuve que pedir a Francisco para ayudarme con un tema y Fernanda muy amablemente nos está apoyando hoy con la sesión del webinar. Entonces, gracias Fernanda. Bien, yo me suele esperar un par de minutos más, tenemos ahora diez y tres, quizás empezamos unos dos o tres minutos, para dar un poco más de tiempo a las personas. Hoy, desafortunadamente tuvimos una coincidencia de fechas que realmente yo supe hace dos o tres días, que fue la reunión de la red argentina de evaluación de tecnologías en este mismo, exactamente ese mismo horario, mismo día. Entonces, esto, y justamente los argentinos han sido los más ácidos aquí en nuestros webinars, siempre tenemos más participantes de Argentina, y desafortunadamente hoy no vamos a tener, además, el presupuesto de Alicia y Francisco, pero nuestros colegas de Argentina, bueno, van a poder estar. Entonces, claro que esto es una lástima, pero por otro lado, eso va a quedar grabado, ¿no?, en nuestro repositorio de webinars, en nuestra página, y todos van a poder después escuchar. Ayer estuve hablando con Analia Amarilla, de la Administración de la Argentina, se quedó muy, no, no sabía, qué pena, que va a ser el mismo horario, se quedó, realmente una lástima. Pero ahí ya está todo organizado, arrendado, ya para cambiar la fecha sería complicado, entonces, bien, pero vamos a, no sé Alicia, ¿qué te parece, esperamos un poco más o empezamos? Ah, como tú digas, yo guardé un poquito de tiempo después, o sea que no tengo apuro de terminar las once, como tú digas, Alexander. Ok, ok, yo, van de minutos más, yo realmente no esperaba, esperaba, especialmente con tu ponencia, tener un público bastante significativo, sí, porque hay un, con una ponencia tan ilustre así, y yo quería que tuviéramos la cuenta conectada, ¿no? Podría que, que Mauricio ya acabe de conectarse, hola Mauricio, la costarricense, nuestros colegas de Costa Rica ahí ya presentes, y, bien, entonces vamos a hacer así, vamos a esperar un poco más, yo empezaría 10 y 10, ok, entonces, exactamente 10 y 10 empezaríamos, ok, regresamos en un atrito, muchas gracias. Bueno, perfecto. Me gustaría pedir, bueno, el otro Alexander Lindgruber que habla, soy yo, Fernanda. Sí. Me gustaría pedir a todos que, por favor, el WebEx es muy sensible, y nosotros escuchamos como todos los ruidos externos, y me gustaría pedir que, por favor, hagan un mute en sus micrófonos, entonces lo que pueden, por favor, dejen el mute, porque así no hay ruidos en la presentación de Alicia. Y una otra información importante es que la presentación también será grabada para que las personas que desafortunadamente no puedan acompañarla, tengan, puedan accederla en el futuro. Ok, entonces, esperemos unos tres minutos más y empecemos a las 10. ¿Te parece bien, Alicia? Perfecto. Ok, entonces ya estoy grabando la presentación. Bien. Ahora que tenemos la grabación, quería más una vez saludar a todos los presentes aquí en esta sesión webinar. Habla de Chanel Lindgruber, que es López, Washington. Hoy tenemos más una sesión de nuestro programa de webinars de Rebetsla, y teníamos el honor y realmente el gusto de tener con nosotros a la doctora Alicia Framarín, del Instituto Mecenal de Excelencia en el Servicio Social. Espero que mi pronunciación en francés no esté tan mal. Y, como ustedes saben, Inés es un miembro de Rebetsla, que Inés es la agencia o la institución responsable, entre otros temas, por la evaluación de tecnologías en salud en la provincia de Quebec, en Canadá. Es una institución con mucha historia, bien todos conocen, ya todo el origen, y la doctora Alicia Framarín, podemos decir que es una de las pioneras de la evaluación de tecnologías en la región de las Américas. Entonces, para nosotros es realmente un honor tener a Alicia en esta charla, en esta ponencia. Alicia va a hablar hoy sobre el uso adecuado de pruebas en el laboratorio, metodología de la evaluación y estrategia de implementación. Parece un tema de transversal importancia. Es muy interesante que el enfoque de la evaluación, pero también de la implementación. Sabemos que en muchos países, en muchos países de la región, o diría en casi todos los países, tenemos brechas muy importantes en términos de la implementación, de evaluación de tecnologías en general, y más específicamente el tema de pruebas en el laboratorio, tenemos realmente mucho a avanzar. Entonces, tenemos mucho a aprender con la experiencia de Alicia como experta, y también la experiencia de Inés como institución. Entonces, quería saludar a Alicia, agradecer más una vez la disponibilidad, más una vez agradecer a nuestros miembros de la red que están presentes, agradecer a Eduvides del Ministerio de Costa Rica, agradecer a Mauricio de la Caja Costa Ricense, y agradecer a Víctor Hurtado del Ministerio de Salud de Chile, y también a nuestros colegios de OPS, Flavia, que nos ayudan mucho también, Fernanda, Francisco, y decir que la verdad que hoy teníamos desafortunadamente un número relativamente pequeño de participantes en la sesión, sin embargo, vamos a asegurarnos de que el impacto de la ponencia puede ser compartido con todos los miembros, una vez que va a estar grabado, está siendo grabado, y vamos a compartir, ponerlo en nuestro sitio web, vamos a ponerlo en la comunidad de prácticas, vamos a enviar recordatorios de que eso está disponible también por e-mail, entonces nos aseguramos que el tiempo de Alicia en los próximos minutos va a ser realmente recompensado por el impacto de su ponencia. Entonces, muchas gracias por la participación. Entonces, ya pasaría la palabra a Alicia Framarín, tú tienes entonces el tiempo que necesites y después vamos a tener una sesión de preguntas. Ok, muchas gracias, Alicia, la palabra está contigo, gracias. Bien, espero que me escuchen, si no hagan algo de signo, porque no estoy muy acostumbrada a este sistema. Buenos días a todos, y es mi turno de agradecer la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo que hicimos aquí en el INES y agradecer también a Francisco y Fernanda por el apoyo técnico que fue muy necesario en mi caso y Alejandro, Alexandre, por toda esta introducción tan expresiva que hizo al respecto. Así que, les voy a contar un poquito un proyecto que está publicado, Alexandre ya lo introdujo, está publicado, es un informe, es publicado bajo la forma de un informe que les muestro aquí la referencia, se llamó Usage Judicieux de 14 Analystes Biomedicales, es un trabajo que hice con una colega, Faisa, y con la colaboración de un comité de expertos sobre la pertinencia que ahora les voy a presentar en forma muy rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar rápidamente los objetivos de este webinar, una introducción al proyecto OptiLab y al contexto, el origen del proyecto sobre todo, hablar un poquito de la metodología del desarrollo de una herramienta destinada a los clínicos. Les voy a presentar algunos ejemplos y hablar un poquito de la estrategia de implementación y finalmente una discusión con ustedes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, es presentar una experiencia del desarrollo de una herramienta sobre el uso apropiado de ciertas pruebas de laboratorio que no sabía muy bien si llamar pruebas de laboratorio o análisis clínico, pero de ahora en adelante van a ser pruebas o análisis en la presentación. Una herramienta que quisimos hacer práctica, fácil de usar y de consultar para poder tener justamente un mejor impacto. Y voy a presentar también la estrategia de implementación y el resultado obtenido preliminar sobre lo que sabemos hoy en día. No sé si ustedes reciben la newsletter de Red Echa, pero yo recibí esta mañana el primer número y hay tres partes interesantísimas en esta newsletter. Y la primera, que yo les invito a leer, está muy relacionada con esta presentación y yo la encontré muy interesante. O sea que si no están todavía abonados, les sugiero de hacerlo y de animar a sus colegas de abonarse también. Muy interesante. ¿Qué es el proyecto Optilam? Bueno, es una iniciativa del Ministerio de Salud y de Servicios Sociales que lanzó una operación de estudio, análisis, transformación de todo lo que es laboratorio de análisis clínicos en Quebec. Eso fue en septiembre del 2011 y fue seguido inmediatamente por la formación de una estructura y de comités que les voy a presentar. Hay uno de los comités que puso en marcha en la primavera del 2012, un trabajo sobre la pertinencia conjuntamente con el INES. Y hicimos varios trabajos. Lo que hoy les voy a presentar es la herramienta que ya mencionamos que se publicó en abril del 2014. ¿Cómo funcionaba esta Optilam? Con un comité directorio y un comité táctico. Ustedes ven aquí a la derecha una serie de siglas que son asociaciones médicas, el ministerio, el colegio médico, la asociación de establecimientos de salud y de servicios sociales, las agencias regionales, o sea, las federaciones médicas, o sea, todos los organismos que son esenciales cuando uno quiere hacer una reforma mayor y esenciales para nosotros también para transmitir la información y favorecer la implantación. Había cuatro comités de expertos, uno sobre la accesibilidad, uno sobre la organización de servicios de laboratorio, uno sobre la revisión de la ley y de los reglamentos, y uno que está aquí en otro color que estaba específicamente dedicado a la pertinencia de los análisis clínicos. Y aquí con este comité trabajamos en este proyecto y en varios otros. ¿Cómo está formado este comité de expertos? Ustedes ven aquí por médicos, diferentes médicos, hay 14 personas, a ver si conté, 16 personas en total. Que representan las diferentes especialidades médicas, dos representantes del ministerio y un representante del INES. Bien, una vez que presentamos el comité, vamos a hablar un poquito del contexto. Ustedes saben que generalmente hay una tendencia a interesarse en tecnologías de alto costo porque son llamativas y tienen un impacto mayor en los costos de los sistemas de salud. Pero este interés puede resultar en bajar la importancia de aquellas tecnologías de bajo costo que cuando se utilizan en forma inadecuada terminan por generar costos muy altos. Este es el caso de las pruebas de laboratorio que vamos a estudiar hoy en esta presentación. Sabemos que, ¿por qué se puede considerar que no es apropiado prescribir una prueba de laboratorio? Por ejemplo, ¿por qué ha sido reemplazada por un análisis de mejor rendimiento? ¿Por qué no es un análisis de primera intención? Un ejemplo es la tiroides, la exploración de la glándula tiroidea. ¿Por qué hacen parte de un panel de test? ¿Por qué cubren un espectro muy amplio de enfermedades o se prescriben en un contexto clínico inespecífico? Y en donde uno se puede preguntar cuál es el verdadero valor agregado de cada una de las pruebas en la exploración de un caso clínico. O sea que estos análisis pueden ser útiles y muy útiles en presencia de indicaciones clínicas precisas o en el contexto de una práctica médica especializada, pero no cuando se utilizan de rutina, por ejemplo. Algunos conceptos importantes antes de seguir con el tema que ustedes ya saben, pero que vale la pena recordar. Ustedes ya saben que los valores normales de las pruebas de laboratorio aceptan una probabilidad de error de 5%, que a medida que el número de pruebas aumenta, se aumenta la probabilidad de tener un falso positivo, o sea un resultado anormal, mientras que el paciente no tiene ningún problema. Y que en presencia de un resultado positivo, se puede ignorar el resultado, repetir la prueba, prescribir otra prueba más específica y probablemente más costosa. O sea que hay que ser prudente. Es muy fácil prescribir y no sé cómo sucede en sus países. Aquí generalmente hay formularios en donde el profesional hace una cruz. Y es muy fácil hacer cruce sin preguntarse demasiado por qué estamos prescribiendo un análisis y a qué nos va a servir el resultado que obtenemos. Este trabajo se concentró en 14 análisis, 8 de análisis clínicos en bioquímica. Y ustedes pueden ver que son análisis muy comunes. No hay nada de sofisticado en esta lista. Análisis para el diagnóstico de la pancreatitis. No voy a hacer la lista completa, pero bilirrubina directa, tiroxina libre para la enfermedad de la tiroides, urea para la evaluación de la función renal, vitamina D. Y 6 análisis clínicos en hematología. Ustedes ven vitamina B12, tiempo de sangrado, velocidad de sedimentación globular. Análisis sumamente simples, que inclusive en el costo, que no son muy costosos tampoco, pero que representan un problema en el sistema de salud. ¿Cómo se hizo para llegar a determinar esta lista? Bueno, esta lista se hizo junto con el ministerio y con el comité que ya les mencioné. Y aquí les muestro un ejemplo de cómo se reflexionó para ver por qué se introducía un análisis o no en esta lista. El ejemplo de la vitamina D, no sé si es un problema en sus países, pero aquí, si ustedes ven la curva de volumen de prescripciones en los últimos 10 años, hay un problema, porque la población no cambió, la falta de sol no cambió, pero hay un aumento increíble de la prescripción de este análisis que en el 2013-2014 llegaba casi a 300.000 prescripciones por año. Y este volumen representa más o menos 3 millones y medio de dólares. O sea que no se quiere decir que todos estos exámenes no son apropiados, pero uno se puede preguntar por qué este aumento impresionante en el paso del tiempo. Y este ejercicio podríamos haberlo hecho para cualquiera de los otros que estaban en la lista. O sea, ¿cuáles eran los objetivos de esta herramienta? Bueno, por supuesto, evitar las prescripciones inadecuadas, proporcionar información a los clínicos sobre en qué contexto era adecuado prescribir y algunos ejemplos de cuándo es adecuado. Tomar en cuenta las prescripciones que se hacen en primera o en segunda intención. También contribuir a mejorar la prescripción en diferentes contextos clínicos y, por supuesto, proporcionar una herramienta que sirva de guía para optimizar el uso. Porque no hay nada absolutamente en este trabajo que diga aquí estrictamente no se debe hacer nunca. Hay una parte que es el juicio del clínico que está delante de su paciente, que está siempre abierto como en cualquier guía de práctica clínica. ¿Cómo trabajamos? ¿Con qué metodología? Bueno, primero buscar la información científica por una forma tradicional, la búsqueda inicial puesta al día hasta el momento de la publicación. Pero incluimos solamente la información secundaria. O sea, excepcionalmente fuimos a leer estudios originales. Buscamos todo lo que era evaluación de tecnología, revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, opinión de expertos. Enfocamos las enfermedades o las pruebas de laboratorio. Y aquí puse un comentario porque es muy difícil hacer este ejercicio de búsqueda de información científica cuando el objetivo de la búsqueda es encontrar la información de lo que no se debe hacer. Hay mucha información que está orientada a lo que se debe hacer, pero menos a lo que no se debe hacer. Hay muy pocos estudios publicados sobre cuando el resultado es negativo, porque ya ustedes saben por qué. O sea, que hay que ir a extirpar esta información de la literatura. Y cuando uno toma las guías de práctica clínica, en general, cuando se habla de la parte diagnóstica, hay una lista de exámenes diagnósticos que se recomiendan. Pero en ningún momento se dice en la guía cuál es el valor agregado de cada uno de estos análisis al diagnóstico y al tratamiento final del paciente. Para elaborar las recomendaciones, por supuesto que partimos de la síntesis de la literatura y pusimos en la herramienta todas las recomendaciones que fuimos a buscar en la literatura y en la evaluación que había sido hecha, las recomendaciones, cómo habían sido calificadas con el GRADE o con cualquier otro sistema de evaluación de la prueba y de la fuerza de recomendación. Ese es un segundo problema, porque cada organismo que hace este ejercicio utiliza un sistema diferente para calificar la prueba. O sea, que tuvimos que anotar en cada uno de los enunciados de dónde salía, con qué fuerza venía esta recomendación y con qué sistema había sido calificada la prueba y la recomendación. Cuando no había ninguna calificación, pero que un documento serio y que consideramos bien hecho aportaba la información en una conclusión, se consideró igual, pero se calificó el enunciado como extraído de una conclusión, de una recomendación no calificada o de una opinión de experto. Las recomendaciones no las elaboró el INES solo, sino consultando expertos. Ocho expertos externos fueron consultados individualmente, cada uno en la esfera de especialización, según los análisis considerados. También los miembros del Comité Científico Permanente de Evaluación de Pruebas es otro comité que tenemos para inscribir los nuevos análisis en un repertorio. O sea, es un comité de expertos en laboratorio. Entonces, consultamos este comité también. Y, por supuesto, el comité de expertos Optilab, que participó en todas las etapas de construcción de la herramienta, en la deliberación, en la elaboración de las recomendaciones y, sobre todo y fundamentalmente, en la implementación. ¿Sobre qué base se hizo esta deliberación? Sobre varias dimensiones. Las pruebas científicas primero. Los beneficios y riesgos de hacer o de recomendar, utilizar o no el examen diagnóstico en una determinada situación clínica. Las prácticas actuales en Quebec, en medicina de laboratorio, ya sean adultos o en pediatría. La disponibilidad de los análisis en hospitales locales, porque a veces podemos decir en una recomendación este análisis fue reemplazado por otro, pero este otro no está disponible en todos los laboratorios de la provincia. Entonces, en ese caso, por supuesto, que el precedente sigue estando indicado. Las opciones disponibles y, finalmente, las repercusiones sobre el sistema de salud. Así se presenta una página de la herramienta. Está escrita en francés. No la iba a traducir. No es para leer el contenido, sino para ver cómo se presenta esta herramienta a los clínicos. En todos los casos donde pudimos poner toda la información en una sola página, como es en este caso, se presenta de esta manera. O sea, el examen, esto es la velocidad de sedimentación, un signo de interdicción con el enunciado de la interdicción, un signo de OK con el enunciado del correspondiente. En los casos de OK es un ejemplo, pero no quiere decir que esta prueba de diagnóstico no pueda ser utilizada en otros casos. Este es un ejemplo y está muy bien explicado en la introducción de la herramienta. Una sección de comentarios, porque a veces había algunas especificidades que era importante aclarar en cuanto a los enunciados que se hicieron. El nivel de prueba y la fuerza de la recomendación, como les expliqué, y todas las referencias que sirvieron de base a pronunciar estos enunciados. Por supuesto, la fecha de la revisión y la fecha de la deliberación final, muy importante para saber si esta información está al día o no. Este es por la vitamina D, de las que les mostré un ejemplo. Aquí había mucha información, muchas guías de práctica locales que se habían hecho en Canadá sobre el tema, parecidas, pero no todas idénticas, y nos pareció muy importante de aportar todos estos comentarios. Este, en este caso, tiene como dos o tres páginas de largo. Pero si no, la herramienta se quería hacer muy fácil de utilización y muy clara para los clínicos, para facilitar la utilidad de la implementación. Al final de la herramienta hay una síntesis, o sea, aquí no hay comentarios ni bibliografía, simplemente los no y los sí en dos columnas para cada uno de los exámenes. Y toda esta información está contenida en una sola hoja escrita de los dos lados, o sea, que es muy fácil de llevar en el bolsillo, en una hoja o en un útil electrónico cualquiera que sea. Bien, una vez que esta herramienta fue construida, con los detalles que les mencioné, llega el momento de la implementación que, como todos ustedes saben, y Alexandra lo dijo al principio, es la parte más difícil. En este caso, todos los miembros del comité OptiLab fueron agentes de transmisión de la información y del cambio. Participaron en conferencias, en webinars, en actividades de formación. Salieron al terreno con la herramienta para consultar los residentes, los médicos residentes en formación para que la difusión sea masiva en el terreno, inclusive durante la elaboración del útil para conocer y comprender por qué se prescriben análisis hoy en día que nosotros juzgábamos inadecuados en determinadas circunstancias. Esos profesionales, miembros del comité OptiLab, son líderes reconocidos por sus pares aquí localmente, en sus respectivos campos de experiencia. Forman parte de las asociaciones médicas que se implicaron en el proceso desde el comienzo y que se unieron al esfuerzo. Estas asociaciones tienen los medios de comunicar con sus miembros, comunican periódicamente, mandando información y ellos ayudaron también a distribuir la herramienta, la información de la construcción de la herramienta mientras estaba en curso. Y hay, por supuesto, un contexto actual aquí en el Quebec y supuesto que en todos sus países probablemente también de restricción presupuestaria en un contexto que favoreció, porque en un contexto de restricción los laboratorios dijeron, oh, interesante, nunca se habló de costo en este ejercicio, pero no se puede esconder que si esta herramienta está basada sobre un principio de calidad de la práctica médica, el hecho de utilizar menos los análisis de laboratorio, de utilizarlos mejor, tiene una consecuencia económica, un valor, un valor de costo y un valor para el paciente y para el sistema. O sea que los laboratorios adoptaron las recomendaciones y dieron directivas a los médicos de cada centro hospitalario para moderar en la prescripción y justificar la prescripción cuando se estaba haciendo para un caso que había sido considerado no apropiado en esta herramienta. Hubo una primera evaluación que no es pública ni oficial, pero que sugiere, el ministerio nos sugiere que hay una reducción importante del volumen de análisis y no solamente de aquellos incluidos en el trabajo, porque el efecto tiene un efecto de pelota de nieve, como se llama aquí, que cuando uno se hace la pregunta por qué no este análisis o por qué sí en esta circunstancia, inmediatamente se comienza a hacer la misma pregunta para otros que no están incluidos en este ejercicio. No quería terminar esta presentación sin mencionar esto que es muy importante en el contexto. No sé si ustedes conocen, Choosing Wisely, que es una iniciativa americana en donde casi todas las asociaciones americanas fueron solicitadas para producir 10, por lo menos 10 o 10 a la vez enunciados, como los que hicimos aquí, pero no solamente sobre pruebas de laboratorio, sino sobre cirugías, intervenciones o consideradas no pertinentes o a bajo valor clínico para el paciente y para los sistemas. Este Choosing Wisely empezó casi al mismo tiempo que nuestro ejercicio que hicimos en este proceso y que el Comité de Pertinencia Optilar y se tuvo una difusión muy amplia aquí en Quebec y en Canadá. Tenemos hoy en día un Choosing Wisely canadiense y sin duda favoreció la implementación y nos facilitó el trabajo de difundir la información en este proyecto. Si alguno de ustedes no lo conoce este proyecto Choosing Wisely, les aconsejo de ir a consultarlo porque es muy interesante y es muy interesante todo lo que se publica hoy sobre el valor de este ejercicio, el impacto que es muy difícil de obtener a pesar de todo el esfuerzo que se puso en este trabajo. Rápidamente, para concluir y conservarme en el tiempo que me fue otorgado, ¿qué se puede tirar como conclusión de este ejercicio? Que movilizar los clínicos, colaborar con los clínicos desde el inicio de un proyecto, nos permitió la difusión del mensaje de pertinencia de la prescripción de pruebas de laboratorio, de las consecuencias del uso inadecuado sobre el paciente, sobre la población y el sistema de salud. Es como en cualquier guía de práctica clínica, si los que son primeramente implicados en la aplicación de las recomendaciones no forman parte de la elaboración, probablemente la implementación sea muy difícil o menos eficaz. ¿Cómo se hace para que un mensaje sea eficaz? Además de la colaboración con los clínicos, porque está basado sobre las pruebas científicas que convencen, hay que convencer al profesional, porque está presentado en forma breve y concisa. Todos sabemos hoy en día que ningún profesional va a leer 100 páginas de un informe, o sea que hay que masticar la información para poder dar un mensaje corto y que tenga impacto. Porque fue transmitido por profesionales respetados en sus especialidades respectivas. Yo les dije al principio que hicimos webinar, conferencias, pero no fue el INES que las hizo, fueron los profesionales del comité OptiLab, muy importante para la recepción del mensaje a nivel de los clínicos. Y por supuesto el apoyo de las asociaciones médicas que es fundamental. Como les dije, el contexto actual local e internacional sin duda facilitó la adopción. Y ahora nos queda una parte del trabajo que es la más importante también, la implementación, construir la herramienta es importante, implementarla es muy importante, pero ahora hay que medir los resultados y monitorearlos en el tiempo, porque toda la literatura nos dice que el impacto disminuye, se reduce con el tiempo, si no se hace ningún esfuerzo de mantener el cambio de práctica. Por supuesto que una vez que uno mire los resultados y que hace el monitoreo, tiene que retornar esta información a los clínicos, si no uno los pierde en el camino y el efecto se reduce a través del tiempo. Ustedes saben que en esta parte no hay todavía hoy en día ninguna receta mágica. Hay muchas formas conocidas de influenciar un cambio de práctica, pero todos sabemos que conservar igual los cambios que se producen y que tienen mucho impacto en el momento, si uno los evalúa dos o tres años más tarde, el impacto ha disminuido notablemente. O sea que hay un esfuerzo que no se debe olvidar. Los cambios ya empiezan a notarse en este trabajo y, como ya les dije, no se limitan a los análisis incluidos en esta herramienta. Les voy a contar un ejemplo personal para terminar sobre una nota agradable. Fui a consultar a mi médico últimamente hace muy poco tiempo y, bueno, me dijo, ok, voy a prescribir unas pruebas diagnósticas. Y empezó con su hoja a hacer cruces en las pruebas. Dijo, oh, este no sé si pedírselo o no porque el INES dice que no está apropiado en esta circunstancia. Y hacía toda su reflexión en voz alta y dijo, sí, lo pido, no, no lo pido. Y al final tomó su decisión y me pareció muy interesante ver cómo un clínico de primera línea, porque es un médico generalista, estaba informado sobre esta herramienta del INES y la estaba usando en su reflexión práctica en el momento de ocuparse de mi caso. O sea que aquí termino. Espero haber sido clara en la presentación y, por supuesto, todo lo que no dije o lo que no resultó muy claro, lo que les interesa saber, les corresponde a ustedes. Me va a dar mucho placer contestar a sus preguntas. Muchas gracias, Luz. Excelente, excelente presentación. Muy clara. Además, escuchó perfectamente. El contenido es bastante claro. Realmente excelente presentación. Y muy entretenida la doctora del médico. Gracias por compartir con nosotros. Muy interesante. Bien, yo, entonces, tenemos tiempo, tenemos tiempo, 15 minutos, para preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Enfim, yo veo que tenemos todavía, Fernanda, no sé por qué pasó esto, y tengo colegas aquí sin conexión, aquí de Oro, Katia, del Instituto Nacional de Cardiología, y Tania, no sé de qué institución, que todavía están sin audífonos habilitados. Ellos, no sé si, quizás es la primera vez que se conectan. Yo, con Fabiana, no sé si Fabiana es un niño que ya está escuchando, yo envié un mensaje para habilitar y está habilitado. Entonces, puede conectarse, por favor, con Katia y Tania, al menos para participar aquí, escuchar de la sesión de preguntas, y si no, no van a escuchar nada. Bien, yo pediría a Fabiana, por favor, a nuestro colega de Argentina, que si por favor, por chat, puede poner su institución, porque como no está el apelido, no estoy identificando, sea de ministerio, sea de provincia de Neuquén, o de Redarets, o de IEC, si por favor puede enviar para nosotros un... Esto es importante para la memoria de la reunión. Sabemos que todos los países que están representados, las instituciones representadas. Entonces, que por favor pueda enviar esto por chat. Después vamos a compartir el estado de participantes y poner la memoria de la reunión. Entonces, bien, yo pediría que entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que por favor pueda hacer uso ahí de... Puede hacer un clic en esta mano que está aquí en la pantalla. Hace un clic ahí por la palabra, y entonces nosotros pasamos el micrófono para hacer preguntas. Si prefieren, o por casualidad, están sin acceso al micrófono, si hay algún problema con la conexión, pueden enviar por chat. ¿No? Pueden enviar la pregunta por aquí por chat. Entonces, yo sé que Fernando tiene algunas preguntas, que ya había comentado conmigo. Pero damos una oportunidad a ver a más participantes también, si hay alguien que quiere hacer preguntas. Entonces, por favor. Ok. La presentación está tan clara, tan clara, que las personas no tienen ninguna duda. Pero yo sé que Fernando tiene algunos puntos. Fernando, pasa la palabra a ti. Gracias. Gracias, Alejandra. ¿Me escuchan? Yo te escucho perfectamente, Fernanda. Ok. Bueno, primeramente me gustaría mucho agradecerte por pedir a las personas y también reforzar el pedido para que aquellos que todavía no abonaran a Newsletter de Rebeza, que lo hagan. Porque sí, claro, después de la presentación, sí quedó súper claro el ISOF que hablábamos como antes de su presentación del sistema. Y sí, es súper, súper interesante. Y hay con certeza muchas cosas interesantes que nosotros ciertamente podremos usar como, tener como ejemplos y para tener sucesos también en nuestras instituciones. Yo tengo una pregunta. Más allá de la variación de volumen, ¿tú crees que es posible medir si mejoró la pertinencia de indicación de los estudios realizados? Muy buena pregunta, Fernanda. Te agradezco que la hayas hecho y creo que es muy importante para el auditorio también. ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho. Perfecto, perfecto. Ok, perfecto. Lamentablemente, aquí en Quebec tenemos mucha información, pero no tenemos muchas veces la información que nos hace falta para hacer la medida del resultado y el monitoreo. En el caso del laboratorio, si uno quiere hacer la medida del resultado y el seguimiento del impacto de una herramienta como esta con las bases de datos existentes, podemos tener solamente el volumen, pero no sabemos para qué condición clínica se utilizó cada examen. O sea que no podemos saber si todo lo que esta herramienta dice que no es adecuado, si se respetó o no. Esto tiene un problema cuando hay una situación de costo comprometida, y siempre hay una situación de costo, es que con la voluntad de disminuir el volumen y de disminuir el costo, se puede llegar a disminuir la prescripción para la gente a quien el análisis estaba verdaderamente indicado. Para poder hacer este ejercicio y saber en qué condiciones se prescribió, habría que ir a consultar los dosis, las historias clínicas. Y por supuesto que en este caso de análisis que son comunes, como son estos y que se prescriben generalmente en un consultorio médico, es imposible ir a consultar todas las historias clínicas. Esto es un límite, pero es a la vez un desafío, porque el ministerio nos exige hoy en día de dar resultados sobre el impacto del trabajo que hacemos. Y no se puede obtener esta información si no se tiene la información necesaria. Entonces, hay una presión que se hace desde nuestro lado y desde el lado del terreno para que se mejore la información que hoy en día está disponible. Por supuesto que en un sistema que tenga acceso a bases de datos completas, en donde se puede saber no solamente cuántas veces se hizo un análisis, pero si no también la indicación clínica se puede hacer en monitoreo. Nosotros aquí no lo podemos hacer en este momento, lamentablemente, pero esta constatación nos permite hacer presión para poder hacerlo en el futuro y mejorar. No sé si está clara la respuesta. Sí, 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 súper, súper clara. Y tengo una pregunta más. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, es una pregunta un poco general, pero ¿cuáles fueron las principales dificultades o las resistencias que se presentaron al implementar el nuevo sistema? Gracias a Dios y sorpresivamente no tuvimos muchas dificultades. Tuvimos algunas dificultades de comprensión, porque cuando uno quiere hacer una herramienta breve, consista. Aquí hay mucha gente que habla. No sé si... Ok, está bien. Eventualmente, cuando el enunciado es muy corto, muy directo y expresamente que se ha hecho así para poder tener un impacto mayor, puede ser mal interpretado. O sea que no hubo resistencia ni dificultad, pero tuvimos varios llamados de gente del laboratorio o de profesionales que se hicieron rechazar un análisis por el laboratorio cuando ellos lo consideraban importante porque hubo una mala interpretación del enunciado. O sea que aquí en el INES consideramos que si había mucho pedido en este sentido de mala interpretación, había que tomar una decisión de mejorar los enunciados. Pero con el paso del tiempo tuvimos cada vez menos llamados por esta cuestión de interpretación. Y en general, hasta hoy, todo lo que recibimos como información es que los laboratorios adoptaron la herramienta de que los médicos, como se dice, se habituan y aceptan la información que está contenida y no hay una resistencia necesariamente. Hoy, eso como les digo, hay que medirlo también en el tiempo porque cuando el tiempo pase, probablemente surjan otras consideraciones, pero en este momento la situación es esa. Tuvimos mucho éxito por ahora. Muy bien. Veo aquí que Mauricio Duarte envió una pregunta, pero si le gustaría hacerla, puede habilitar tu micrófono y hacerla, Mauricio, si prefiere. Yo pienso, perdón, que sea, Mauricio, como está en el celular. Está en el celular. Bien, yo puedo hacer la pregunta en nombre de Mauricio, si está de acuerdo, Mauricio. Bien, de Mauricio Duarte, de la Caja Costa de Ciencias y Segurosocial. Buen día, presentación clara, importante y concisa. Se ha dicho sobre las pruebas laboratorias la limitación en términos de que el VPP y las pruebas están en relación a la prevalencia de las diferentes enfermedades. ¿Ustedes la han tomado en cuenta, esta variable, para la recomendación? Alicia, por favor. Ok, buenos días, Mauricio. Mucho gusto. Lástima que no puedas hablar. No lo tomamos en cuenta directamente porque hemos tomado la información sobre información secundaria, pero en cada una de las recomendaciones que tuvimos en cuenta, como solamente consideramos los trabajos que habían sido hechos de calidad y respondiendo a todos los criterios de calidad, consideramos que esta cuestión de la valor predictiva está considerada en la recomendación. Bueno, tampoco tenemos en esta lista análisis que son muy particulares a una población en general y que podríamos considerar que si hay una recomendación europea puede ser muy diferente, por ejemplo, en nuestro contexto. O sea que me refiero a la prevalencia de la enfermedad. Pero por supuesto que no consideramos en cada análisis y en cada indicación clínica la valor predictiva para hacer la recomendación, sino lo que surgía de la información secundaria que analizamos. Pero es una buena pregunta si se quiere adoptar esta herramienta en otro contexto, en donde se pueda considerar que, por ejemplo, no sé, la prevalencia de una determinada enfermedad puede ser mayor o menor. El problema, uno de los análisis en donde esto podría haber sido una consideración de la vitamina D, porque aquí tenemos una falta de sol y un tiempo de mucho tiempo en el invierno en donde estamos todos muy vestidos, muy cubiertos y donde el impacto de la transformación de la vitamina D por el sol está muy limitado. Pero aún así, en ese caso, los estudios, todos los estudios que se hicieron aquí en una situación que podría ser muy prevalente en este contexto, el resultado es una sobreutilización de los test de vitamina D. No sé si contesto bien a tu pregunta, Mauricio. Gracias, Alicia. Bien. Hay otra pregunta, Mauricio. ¿Se ha pensado en expandir a otras pruebas del laboratorio? Sí, sí, se ha pensado y hay una propuesta hecha para repetir este ejercicio, eventualmente mejorado ahora con la experiencia que tenemos. Pero sí, sí hay un proyecto de seguir con otras pruebas de laboratorio en los meses que vienen. No sé cuáles todavía, pero no se ha decidido, pero sí. Ok, muchas gracias, Alicia. Yo preguntaría, por favor, si hay más alguna pregunta. Yo pienso que hubo algún problema con el horario. Nosotros hemos comunicado que la presentación sería las 10 horas, horario de Washington, y fue así, realmente así fue hecho. Sin embargo, yo veo que muchas personas se han conectado ahora, en los últimos minutos. Yo veo que nuestro colega de Argentina, Buena Autuna, Katia, del Instituto Nacional de Cardiología, y Tania, que por favor, Tania, se puede informar, porque aquí no aparece para mí el apelido. Entonces, Daniel también, se puede informar el apelido, para que podamos identificar la memoria de la reunión. Me parece que algunas personas pensaban que la reunión sería a las 11 de Washington, no a las 10, quizás por algún cambio de horario en algún país, hubo alguna confusión. Gracias, Daniel. Daniel Marínez, de CNTEC México. Y Tania Rodríguez, también, de CNTEC México. Muchas gracias. Bien, yo no sé si fue eso, pero de todas maneras, sí, Juan informa que efectivamente se confundió con horario. Bien, Juan, una más tema, pero sin embargo, no hay todavía la posibilidad de escuchar la presentación de la doctora Licefra Marín, que está grabada. Vamos a enviar el enlace. Se tarda un poco para que el enlace pueda ser generado por el sistema, pero voy a pedir a Fernanda que tan luego tengamos el enlace, enviamos a todos los miembros para que puedan asistir a esta presentación, que realmente fue excelente, de Alicia, muy clara, muy completa. Entonces, y las próximas veces vamos a intentar informar, no solamente el horario de Washington, pero como hay muchos cambios, principalmente ahora, por ejemplo, Estados Unidos cambia su horario en la próxima semana, en el próximo sábado, domingo. Cambiamos el horario y entonces, a veces pasa esa confusión realmente. Vamos a intentar un poco disminuir este problema para las próximas veces, porque sería excelente si ustedes pudieran haber estado con nosotros desde el principio. Y Katia también, de Brasil, informa que se confundió también con la diferencia de horario. Bien, pero van a tener la oportunidad después. De todas maneras, pregunto si hay más alguna pregunta. Tenemos ya 11 de la mañana, que ya completamos una hora de sesión. Pero todavía, si hay un par de preguntas más, me parece que Alicia tendría tiempo. Pero no veo nadie con la mano ahí, pidiendo la palabra. Sí, sí, hay una pregunta de Mauricio Duarte. Ah, perdón, perdón, el chat, claro. Vamos aquí, vamos a ver aquí, perfecto, ok. Sí, está aquí. Me sube una pregunta final. Con respecto a sus preguntas, ¿encontraron diferencias con aquellas que recomienda el Canadian Task Force En general, Mauricio, consultamos este trabajo también? Bueno, este Canadian Task Force es sobre todo sobre el examen periódico, o sea, la forma de rutina de prescribir los exámenes de laboratorio, pero no, no tenemos diferencias con las recomendaciones canadiense. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? Una última oportunidad. Bien, entonces, quería agradecer mucho y después voy a pasar la palabra de nuevo a Alicia para sus palabras de cierre. De mi parte, en nombre de la OPS, en nombre de la Secretaría de Redex, quería agradecer por tu tiempo, por una excelente presentación, realmente muy interesante. Agradecer a todos los que pudieron participar de la sesión. Entonces, agradecer a Daniel, a Edovides, a Fabiana, a Flávia, a Francisco, a Juan, a Katia, a Mauricio, a Tania, a Victoria. Tuvimos ahí Costa Rica participando, Argentina, Brasil, México, Chile. Y, como ya había comentado al principio, va a ser muy importante diseminar y multiplicar esta presentación por todos los miembros. Y vamos a enviar, entonces, los próximos días, me parece que el lunes podemos enviar el enlace con la grabación. Y grabación completa de la sesión, incluyendo las preguntas y todo esto. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a Alicia para sus palabras finales. Y, más una vez, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a mi equipo, Flávia, Francisco, Fernando, por el apoyo. Y, entonces, Alicia, contigo la palabra. No, simplemente agradecer a todos los que estaban presentes y a todos los que no pudieron estarlo por todas las razones que explicaste, Alexandre. Y, por supuesto, si puedo responder algunas preguntas por correo electrónico, si algún interesado que no pudo estar en la presentación le surge alguna pregunta o quiere consultar algo, mientras que no sean todos al mismo tiempo, el mismo día, me va a dar mucho gusto poder contestar por correo electrónico. Y solamente decirles que espero profundamente estar presente con ustedes en la red durante mucho tiempo y poder volver con un webinar que va a presentar los resultados de los cambios que se produjeron con esta herramienta. Ojalá que sean disponibles en el tiempo y que les pueda suministrar esta información como una continuidad de esta conferencia de hoy y del trabajo que hicimos aquí en el INES. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alicia. Esperamos ya, entonces, para el próximo año, la segunda parte, con un nuevo webinar, con todos los resultados. Muchas gracias. Ya podemos dejar planeado ya para 2016. Bien, entonces, más una vez. Ojalá. No, no necesito ser la fecha, se lo vio. Bien, quería agradecer a ti por todo tu tiempo y a todos y todas, entonces, muchas gracias y un excelente fin de semana a ustedes y a sus familias. Pienso que el webinar camina muy bien, con presentaciones muy útiles, muy interesantes, y vamos a avanzar y ustedes ya tienen el cronograma para las próximas presentaciones y vamos, entonces, después compartir el enlace. Gracias por la atención, por el tiempo de ustedes. Excelente día y excelente fin de semana para todos y todas. Gracias. Abrazos. Chao. 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 Chao.